Por supuesto que esta epidemia, el dengue que ya está hace un tiempo y el coronavirus que ingresó al país hace muy poco tiempo y se está proliferando, entonces esto genera que nosotros salgamos con medidas concretas desde la municipalidad en consonancia por supuesto con el gobierno provincial y el nacional en las declaraciones de emergencia epidemiológica y sanitaria por ambas epidemias. En ese marco ya hemos hecho dos decretos de emergencia sanitaria a los fines de resguardar o comunicar y también invitar a la población a que se ayorne a las medidas necesarias de higiene, de seguridad, de salubridad para poder evitar algún tipo de propagación. Desde el departamento ejecutivo municipal estamos trabajando en lo que es las normas de prevención para el contribuyente que se acerca a la municipalidad o quien se acerca a algún trámite municipal y también trabajar y organizarnos con respecto a los empleados que cumplen funciones dentro de la municipalidad en sus diferentes espectros o sus diferentes áreas. Bueno, con respecto a lo que se viene trabajando de alerta sanitaria epidemiológica por el dengue, ya existe un decreto que se prorroga año a año en el cual establece que todos los dueños de aquellos baldíos o propiedad de terreno que se encuentren con el pasto alto, sucio, con algún cacharro, que los limpien. Para ello se hace un edicto, se publica en el boletín oficial municipal todos los baldíos de la ciudad de Posadas a los fines de que los mismos ya estén notificados de este primer paso procesal de que sería ir a intimarlos a que limpien los baldíos. Entonces, todos tienen la obligación de mantener limpios sus terrenos, caso contrario, van los inspectores del área correspondiente, constatan que no se encuentran limpios y mandan las actuaciones inmediatamente al tribunal de faltas, a lo fin de que se tome la medida. O sea, se haga el descargo en el cual se presenta al vecino y dice ya limpie y acredita por los medios probatorios necesarios que efectivamente los limpió y si caso contrario se procede a lo que son las multas, que rondan entre 3.000 a 60.000 pesos aproximadamente, tiene que ver con la reincidencia, cómo está la situación y también tiene una penalidad ecológica inserta y en el caso de no cumplir en el plazo previsto, se ordena inmediatamente la limpieza de los mismos con costas, por supuesto, a favor de quien ostenta la titularidad o la posesión del inmueble. ¿Cómo se estuvo desarrollando durante el fin de semana el operativo de emergencia sanitaria con respecto al cierre de los boliches y demás locales acá en la ciudad de Posadas? Bueno, el viernes por la tarde el intendente de la ciudad ha dado un decreto, ha emitido un decreto en el cual establece que todos los boliches PAP de la ciudad y aquellos espectáculos eventuales se deben suspender a partir de este fin de semana por 15 días, ¿no? Acompañando por ahí la medida del gobernador que había decretado 15 días por el tema de las escuelas, así también las guarderías que no están comprendidas dentro de lo que sería el esquema del Consejo General de Educación, jardines maternales, etc. Con respecto a esto, bueno, nos juntamos el viernes a la tarde junto al intendente, a la Secretaría de Salud y funcionarios municipales con algunos de los propietarios de los boliches a los fines de, bueno, de ayornar o comunicar esta situación, ¿no? Que es una situación excepcional, de emergencia y que necesitamos la colaboración de todos, sobre todo el sector privado. Y bueno, ellos gentilmente accedieron, vinieron, se juntaron con nosotros, plantearon varios temas ahí en la mesa, lo cual, bueno, hubo varios compromisos para volver a reunirnos sobre estos temas. Pero sí, efectivamente, comunicarles que por 15 días queda suspendido eso. Excepción lo que es bares y restaurante, ¿no? Por ahora la medida no los alcanza por una situación de que se encuentran distanciados uno de otro, puede haber mayor circulación, etc. A los cuales accedieron todos. Lo que son espectáculos eventuales, es decir, fiestas de cumpleaños, 15, etc. Eso, la medida empezó a regir a partir del sábado, en adelante. Con respecto a los encuentros clandestinos, como decíamos hoy antes de arrancar, ¿parte de fin de semana se prevé que haya más controles en la ciudad, con controles de alcohol, por ejemplo? Sí, efectivamente, con respecto a todos estos eventos privados que se vayan dando, vamos a salir, por supuesto, con nuestras inspecciones de control comunal, control de tránsito también, cerca de la fiesta, los fines de disuadir un poco esta temática, ruidos molestos también, así que cualquier vecino que haga esa denuncia, lo recepcionaremos, iremos, vamos a hacer las medidas correspondientes, a los fines de que no se propague este tipo de eventos clandestinos, que la manera de enterarnos por ahí es que el vecino lo denuncie, o en nuestros recorridos vamos detectando algunas, pero por supuesto se escapan en algunos lugares alejados de la ciudad, en los cuales muchas veces no se desconoce que se hace una fiesta y los vecinos denuncian y a partir de ese momento mandamos las inspecciones correspondientes a los fines de que no se siga propagando, porque al clausurarse o suspenderse, me lo he dicho, los boliches, pap, etc., por ahí se genera esta situación de ir hacia otros eventos, y estos clandestinos que no tienen habilitación no corresponde que funcionen.